Grupo Cero Televisión ¿Entendido? Adelante, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Vamos a otro cuento hoy? Vamos a otro cuento. Adelante, Norma. ¿Cómo se titula? El cuento de hoy se llama Pensando a solas. Muy bien. Comienzo. Ok. Estoy sentada en la cocina. Tenemos una mesa de madera como de bar con dos sillas enfrentadas. Allí nos reunimos para comer. Ahora estoy sola porque Juan ha salido, pero mientras escucho música apoyo mis codos en la mesa para tomar entre mis manos mi cabeza y los recuerdos olvidados vienen a mí como si estuviese sentada en el bar de Corrientes y Puerredón esperando que él venga a buscarme. Me subiría a su moto y partiríamos para dar una vuelta por la costanera y arribar a algún bar donde pasan música y tomaremos un whisky con hielo, con mucho hielo como a mí me gustaba, para rememorar tal vez la primera cita que dio lugar a esta convivencia. Estábamos enamorados y llevábamos sobre nuestras espaldas la carga de los conquistadores del amor como peregrinos, dudando siempre de la razón con el deseo fluctuando entre los dos. A mí me gustaba verlo conversando con otro hombre. Me hacía ilusión. Me hacía la ilusión de una potencia creativa, de un secreto entre ellos, de una indisoluble lealtad. A veces lo miraba conversando con mi padre y no me atrevía a acercarme para no interrumpir algo que tal vez no me pertenecía, pero no era una falta de curiosidad o una timidez, sino que sabía que eso, que parecía una debilidad en mí, se transformaría más tarde en una página de escritura. Después, Juan y yo nos sumimos en esa necesidad de calor y amor, regalos, cumplidos, frases, admiración, viajes, flores, recuerdos. Hay quienes crecen de golpe y eso me pasó a mí. A los 14 años ya tenía este cuerpo y esta manera de pensar. El sexo me deslumbró, pero más me deslumbró el amor. Siempre acompañado de esas ganas de huir y arriesgarme en las calles húmedas y desparejas, sorprendiéndome pisando una baldosa floja que me salpicaría y ensuciaría mi ropa. Ilusionaba las calles del futuro por donde podía caminar, lejos de las quejas de mis padres y de las amenazas de la adolescencia, soportando el crecimiento sobre la ignorancia y las desdichas. Pero conservando siempre una ferviente lucidez. Me sentía entre dos mundos, el de mi casa y el de afuera. Siempre en conflicto, siempre sin querer abandonar a nadie porque en eso consistía mi debilidad. En este momento, solo la mitad de mi ser estaba apoyada sobre mis brazos en la mesa y mi cabeza giraba a través del tiempo y volví a preguntarme cómo había llegado a ser de mí mi propio retrato. Cómo había llegado a ser esta mujer, tan hija del deber, tan responsable frente a la propiedad de los otros, sin ultrajar a nadie y a la vez con este cuerpo que suena a tierra prometida, tan seductora. Me veo estudiando en los bares que rodean la facultad. Allí llegaron los primeros poetas a mi vida. Venían a mi mesa a leerme sus poemas para que les dijese si eran románticos o futuristas. Eran mis dioses del Olimpo y todo se transformaba en un circo sin violencias, en un teatro sin decadencias, abierto hasta el amanecer, con las amigas vibrando en las historias de amor y en las conquistas. Amores que pasaban y venían en torrentes, sin tener existencia la propiedad privada, sin dueños establecidos, donde todo era de todas. Todo era tan natural que no había tampoco intercambio de parejas, porque la fugacidad y el vértigo no estaban puestos en la propiedad, sino en las conversaciones. A veces soportábamos juntas alguna pálida aventura con un final sin gracia, porque siempre era un final desgraciado para emular la retórica del barrio de donde procedíamos y que heredamos porque era lo único que había. Donde todo siempre terminaba mal, con algún desengaño corroborado por sentencias del libro de horóscopos o de cartas tiradas para adivinar el futuro, que luego se transformarían en cartas de amor rotas que iban nadando en las aguas sucias, estancadas en los bordes de las veredas y todo transcurría en esas escasas horas arrebatadas que teníamos fuera de los estudios. Ahora estoy sentada aquí, tratando de imaginarme un encuentro de Juan con alguna de mis amigas. Siento que necesito ver lo deseado por alguna otra mujer. Eso le daría otro valor frente a mis ojos. Me sacaría tal vez de este malentendido donde yo tengo que ser la única que lo desea. Me sentiría más acompañada por el deseo de otra mujer, porque quiero ver lo deseable. Pero tampoco puedo armar ninguna escena. Todo tendría que pasar sin ningún tipo de imposiciones, ni siquiera para mí. Tal vez tendría todo que empezar por mí. Tendría que ser yo la que desease a alguna mujer que después lo desease. Porque si no, nada tendría sentido. Tendría el tenor de un artefacto, de una premeditación, de una dureza de máquina. Y no quiero eso. Quiero sentirme cobijada por mi propio deseo y ser la de siempre. No perderme en ningún laberinto y quedar encerrada en un sinsentido donde me perdería. Quiero mejorar la realidad, no crear una ilusión y su engaño. Él me hace saborear los placeres de la vida. Las calles, los viajes, la vida nueva, junto con las comidas, el café, las bebidas. Es todo coherente. Es el reino del placer. Pero yo quiero correr el riesgo de caer en un agujero hasta sentir la posibilidad de perderlo. Quiero tener ese goce que linda con el sufrimiento. Ese riesgo de destruir completamente el edificio de mis ilusiones. Y ahora este destierro voluntario en un pueblito cercano a la selva. Donde tal vez esté representando un papel que me obliga a dejar afuera esta parte de mis pensamientos. Como esa mitad de mí que mencioné al principio, sentada en una mesa que en realidad es la única mesa que tenemos. En donde comemos todos los días y que hoy me animé a sacarle al mantel y a entrar en contacto con la madera desgarrada de un árbol. Esta aventura de la lejanía de dejar todo lo conocido que no me aliviará en esa debilidad que tengo de no poder dejar nada de lado. No porque no pueda, sino porque todo lo que viví está dentro de mí, formando este retrato de lo que ahora soy. Es como la escarcha volando hacia el sol cuando llega la mañana. Un vuelo fugaz que nos deja señales. Solo un movimiento lento que me llevará a encontrarme conmigo misma en cualquier momento inesperado. En una esquina, en un cruce de calles, a la medianoche o esperando la cena, hoy o mañana. No importa cuándo. Una íntima verdad vendrá a visitarme como vino hoy. Cuando me encontré sentada frente a una diminuta mesa de madera sin mantel, con la superficie golpeada por alguna voluntad que no se dejo olvidar, condenada a sostener el cansancio de la memoria. El cansancio de la memoria. Qué bonito, qué bonito. Muy bien, Norma. Cuántas historias en un cuento, ¿eh? Sí, ¿no? Son varias historias. Sí. Bueno, es la continuidad, ¿no? Pensando a solas, ¿no? Como asocia y se va ahí de una... Sí, sí, sí. Estando a solas, ¿no? Donde a veces la memoria también se cansa y uno no recuerda y deja su mitad en otro lado, ¿no? Eso era. Pero ahí se reunió con ella. Sí. Se reunió con ella lo imposible de olvidar, ¿no? Lo que hizo de ella ese retrato que ahora es. Bueno, ¿qué te pareció? Muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Me ha gustado ese viajecito que hemos hecho por la vida de esa mujer, ¿no? Sí. Digo que hasta los catorce años fuimos. A los catorce años, sí. Fuimos a cuando se encuentra con el chico con los catorce años. Hasta volver a... Ah, y todo en la historia con ese tercero o esa tercera que intervendría en la relación, ¿no? Claro. Hacer entrar a otra mujer. Claro. Hay la necesidad de que el chico sea deseado por otra mujer. Y que eso tendría que partir de ella. Claro, ¿no? Porque ella se ponía muy feliz cuando lo veía él hablando con otro hombre, ¿no? No podía intervenir, pero era verlo ahí en esa relación con otro. Pero este... Y con otra mujer, ¿qué pasará con uno, no? Si él, en vez de estar con un hombre conversando, está conversando con otra mujer que no soy yo. Claro, para no ser única. Para no ser única. Para no ser la única que lo desea. Y él se vuelva deseable para ella. O sea, deseado por otras, ¿no? Pero la condición, ella pone una condición ahí. ¿No? Porque todo tiene que empezar por mí, dice. Tengo que ser yo la que desea a esa mujer para que todo tenga sentido. Porque no puede ser una cualquiera de la calle que venga ahí como una paracaidita. ¿No? Hay una historia de deseos en juego. Para ella que desea verlo a él con otra mujer. Claro, claro. Y para eso ella tiene que empezar por ella, ¿no? Empezar deseando a eso. También para poder aceptarlo. Porque si no, parece que es él que trae otra mujer a casa, ¿no? Que si no, que digamos que parecería que es ella que tiene que traer esa otra mujer, ¿no? Sí, pero no traer. Porque ella dice, yo no quiero armar nada. Porque todo parecería muy maquinal. Esto tiene que suceder. Se conforma con ese deseo. Nada más, ¿no? Porque no quiere armar ninguna escena teatral. Ajá. No quiere armar la escena. Quiere que expresar eso que ella dice, ¿no? Cómo será ese goce de verlo hasta que se destruya todo el edificio de mis ilusiones. Llegar a ese punto doloroso de gozar viéndolo, ¿no? Viéndolo a él temiendo también su pérdida. Porque eso puede pasar, ¿no? Bueno. Interesante. Las relaciones de pareja. Sí. Claro, ¿no? Toda una vida puesta ahí, ¿no? Una cuestión también. Importante. Bueno, pero lo importante es que ella, no se puede olvidar de ella. O sea, porque en cualquier momento viene esa otra que está olvidada, ¿no? Porque en ese caso... Esa otra de ella misma, dices, que está olvidada. Claro, porque ella es esta de actual, que está viviendo ahí en un pueblito lejano, apartado en la selva, con esas mujeres, con, ¿te acuerdas la gorda que fue acuchillada en el baile, y el poeta santo, y todos esos personajes. Pero ella tiene una historia que no se puede olvidar, que a veces retorna, ¿no? Donde ella recupera su, no sé si su unidad, si uno puede estar, ¿no? Pero recupera parte de su historia, nada más. ¿No? Porque también es como una... No, no recuperas unidad porque no hay unidad. ¿Sabes? ¿Cuándo uno es único? ¿Cuándo uno se funda en una unidad? No hay unidad, son retazos, son fragmentos, son momentos. Como si uno pudiese ser entero, cuando eso no existe, ¿no? Ni completo, ni entero, ni nada. Son trocitos ahí cada vez. Sí. Y son instantes, ¿no? De unidad instantes, pero... Bueno, continuará. Continuará, qué suerte. Muy bien, voy a por los poemas. Habíamos llegado a Montevideo Grisa. Ah, Montevideo. Llegué, aún no había amanecido. La pequeña de piedra con su río mar se miraba en el espejo virtualmente desplazado. Historias del escritor y su misterio corrían por el monte donde se amurrayaba la nobleza. Pequeña, desprendida de mí, recostada de a ratos en unos tibios brazos y otras veces rugiendo borbotones de piedra. Todo era gris, la tarde en que llegué. Todo tenía el aplastamiento de las viejas fotografías en las que mi propia vida perdía el espesor de los acontecimientos. La tierra se separó frente al arco de la antigua ciudad donde compré nácares que repetían el brillo de la mica en circunvoluciones de extraños arcoiris. Tuve pasos inciertos sobre los adoquines donde rodaba el ruido del tambor, el color carmesí y los sangrientos arrebatos que sumergieron la noche en la negrura a la que canté mirando el fondo del océano, esperando el encuentro donde tú serías el misterio del mar y de las lunas. No te esperé. Yo fui a tu encuentro, esperanzada y torpe, midiendo geografías feroces de gigantescos ríos, con los ojos abiertos mirando el gris de esa tarde en que llegué. Una quietud predestinó las horas como compases últimos que escribió el pentagrama. Todo quedó en tintas y papel, poblando inmensidades donde lo inolvidable de los cantos se enredaba mortales algas al blanco inmaculado cuello de la esfinge. Lindo final. Una vieja fotografía de Montevideo Gris. Sí. Vienen aires de atrás. Vienen aires de atrás y pasa una corriente que ha perdido la razón. Cuerpos de sol se extienden sobre años de playas incansables, de instantáneos abismos. Méranos en tus pies y el alma loca, gritando desengaños, arrojábamos remolinos de flores sobre las infidelidades. Los besos destellaban luces multicolores y ondeaba un río de recuerdos que empecinadamente caía en gotas finas que casi no mojaban. Altas constelaciones vuelven como un suspiro y estoy donde fue ayer, pero habito el lugar de las mareas altas y cedo redondeces de plata como lunas. Moneras del derroche en los deslumbramientos de la noche. Despacioso nocturno envolviendo la casa de la costa cayendo despacito como dolor de mar sobre las extendidas sábanas. Un hombre, una mujer, turban cualquier encuentro en juegos paralelos de fuegos de un amor que no alcanza el país y que vuelve la espalda sobre texturas ásperas. Muy lindo poema. Pero parece que seguíamos en Montevideo, ¿no? Ese poema lo comentó el poeta de guantes grises. Leopoldo de Luis. Sí, se lo mandé y me comentó ese poema y lo subcrayó. No, un hombre y una mujer hacen su juego. Paralelos de fuegos. Que no alcanza el país. Y que vuelve la espalda sobre texturas ásperas. Sí. Bueno, ¿leemos otro? Sí. Una furia. Olvidó tu cuerpo y el lazo que me unía a la seda salvaje de tu piel, ahora que estoy lejos. Recorro el desorden sin par de mis cabellos y el gesto cae, sin exigencias de comprensión, hacia la punta de mi mano muerta, que apunta hacia la furia. Reclamos. Me decía sin ninguna insistencia, tienen el sabor rancio de una espera insalubre que no hace bien al alma. ¿No ves que gritan los tambores y el sueño es un tejido de sombras y esplendores sin médulas precisas, sino sólo velámenes? ¿No ves que el viento movió todas las letras para que puedas encontrarme? ¿Por qué quieres ahora el escenario de una terca canción que como un grito animal se estrella entre las piedras? La jaula en la que estás no tiene puertas. Pero seguís llorando. Homenajes de amor crearon una empalizada donde me resguardé detrás del mundo y no tuve sino hambre de luz. Un desvarío insoslayable por querer ser las venas de la tierra. Un montón de raíces desparramadas sobre el lecho para engarzar la historia de este amor que no murió esa noche. Aún recuerdo el rumor de la música ahogándose en las boberías del cielo que enmarcaban el cuarto. Aún me veo bajando los peldaños del otoño, tomada de la baranda como una hiedra fina, sutil, enamorada, invocando la magia del juramento roto que invadió en girones de luna los cuerpos solitarios. Aún escucho mi nombre pronunciado con gravedad de ausencias, un nombre, solo un nombre, recorriendo los finos corredores de una herida que no llegó hasta el hueso, que quedó detenida como un jadeo de pasión, lamiendo los contornos de la alianza. Otra pareja, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a irnos. Vamos a irnos, sí. Bueno, nos quedan unos cuantos. Genial. Muy bien, Norma, enhorabuena y seguimos entonces la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. Un beso. Chao, chao. Un beso, chao. Un beso, chao. Chao, chao. Gracias.